¡Suscríbete al canal! ...le envía a María Cantero y que tiene su correlato en el documento que ayer presentó la Fiscalía, marcando nueve hechos. Ayer la Fiscalía presenta nueve hechos de agresiones de parte de Alberto Fernández y a Fabiola. Los enumera. Los enumera, exactamente. Y ahora aparece este chat, publicado por nuestro colega Nicolás Pizzi en Infobae, que es sumamente contundente. Si te parece, Mariana, lo leemos. Esto es nuevo, esto hasta ahora no había trascendido. Es una primera vez, es un nuevo chat. Sí. 12 de agosto del 2021. Fabiola Janis le escribe a María Cantero. Pero te digo que anoche me quiso ahorcar solo porque le dije una verdad. Y era que él estaba coaccionando a una amiga mía para que se acueste con él. Dios mío. Una vez más. Pero te digo que anoche me quiso ahorcar solo porque le dije una verdad. Y era que él estaba coaccionando a una amiga para que se acueste con él. ¿Quién es esa amiga? Entendemos que es Sofía Pachi. Sí. Que fue justamente citada como una de las testigos. Que fue citada como una de las testigos. ¿Y por qué decimos eso? Porque si vamos a la enumeración que hace el fiscal, en el hecho número 4, dice que el 11 de agosto del 2021, luego de una discusión originada por los mensajes de Alberto Fernández a Sofía Pachi, el expresidente, se amarreó a Yáñez de sus brazos provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello. Esto era lo que ayer decía el doctor D'Alessandro de que lo que relata Fabiola Yáñez se sustenta en las 174 páginas de chats que tiene el fiscal Ramiro González. ¿Por qué? Porque Fabiola Yáñez dice, el 11 de agosto descubrí los mensajes con Pachi, porque ella me lo cuenta a mí, y él me zamarrea y me ahorca. Va el fiscal a los chats y encuentran el del 12 de agosto, es decir, al día siguiente, le cuenta Fabiola Yáñez esa misma situación a María Cantero. Lo que sin duda da una certidumbre, una prueba muy importante para sustentar los hechos de Fabiola Yáñez. Es decir, lo que pasó el 11 de agosto, ella lo marca y lo sustenta el 12 de agosto con ese chat. Claro. Que es muy contundente, muy muy contundente. Es tremendo esto, realmente ahora está llegando. Ah, llegó el doctor D'Alessandro, me di cuenta y estaba, apareció mágicamente. Estoy sorpresa. ¿Estás sorpresa? ¿No esperaban? Porque yo sabía que existían, pero le pregunté a Mariana, me dijo, no, no los tengo ni los voy a tener para vos. Y era algo que estaba muy muy reservado, muy reservado, pero sí tenía conocimiento. Y hay más de esto, o sea, van a seguir apareciendo, ¿no? Son 174 páginas, pero no son 174 del mismo tema. Son 174 páginas donde aparecen decenas de conversaciones. ¿Pero todas relacionadas con el tema de la violencia? Sí, hay una que yo referí ayer, que es la que a mí más me llama la atención, donde Cantero le dice a Fabiola que le pide ayuda, si le digo esto, nos mata a las dos. Eso puede ser, o para Cantero, una forma de sacarse de encima a Fabiola que la molestaba, o que Cantero también vivía situaciones de violencia. Porque, de acuerdo a lo que se extrae de las conversaciones entre Martínez Sosa y Cantero, marido y mujer, la relación con Alberto no era tan fácil para Cantero. Parece que no era fácil para nadie la relación con Alberto, ¿no? Evidentemente, ni siquiera para su círculo más íntimo. No lo lea, pero hay 424 páginas de chas de Cantero con Martínez Sosa, donde yo creo que en algunos momentos habla de alguna situación de tirantes entre ellos. ¿Pachi? Esta chica, Sofía Pachi. Sofía Pachi. Sofía Pachi va a ser convocada como testigo. Es una amiga. Es una amiga. Va a ser mamá. Fue mamá esta semana. Mirá. Ah, fue mamá esta semana. Bueno, o sea que encima estaba en pareja cuando fue, de alguna manera... El chino, ese empresario que... No, 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 es el chino. Me contaba. ¿No era el chino? No, 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 no. ¿En su momento? No. Bueno, lo importante acá, más allá de la vida personal de esta mujer, Sofía Pachi, es que ella es amiga de Fabiola y recibe un mensaje justamente insinuándose, ¿no? Claro, el famoso puntito para llamar su atención y después el mensaje, no sabía que te tenía acá, porque esto era a través de Instagram, qué linda sos o qué linda estás o algo por el estilo. Y ella le cuenta esto a Fabiola. Ella le se da media vuelta, se lo cuenta a Fabiola. Fabiola lo enfrenta y es el producto de ese episodio que relata ahora en este chat a Cantero. Lo enfrenta él, la zamarrea y la orca. Y eso se lo cuenta el día siguiente a María Cantero. Es bastante más grave de eso. ¿Por qué? A ver. Es bastante más grave. ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Lo que dice Martín es un buen comienzo, pero es bastante más grave. ¿Fue más que zamarrearla? No, no. La propuesta. Ah, la propuesta. No era el puntito y qué linda sos. Bueno, ¿por qué ella dice... El puntito y qué linda sos. ¿Era una invitación a tener sexo? Me parece que no es de Sofía Pachi. El puntito es otra. Ah, es otra mujer. Sofía Pachi, el diálogo la irritó mucho a Fabiola, la menoscabó mucho. Evidencia el maltrato psicológico hasta que estaba sometida. Pero perdón, Mauricio, entonces, el diálogo de Sofía Pachi con Alberto Fernández, ¿se lo muestra Sofía Pachi a Fabiola? Sí. Es lo mismo que con la otra amiga, la del puntito. Sofía Pachi le dice, mirá lo que me está mandando Alberto. Pero aparte me suena, me llama la atención, Mariana, la palabra coaccionando. No le dijo, la está, no sé, le está pidiendo algo. La está coaccionando, es decir, estaba ejerciendo algún tipo de violencia para que se acueste con él. Es rara esa palabra, discúlpenme también. Es extraña. Bueno, pero la estaba coaccionando. No porque Fabiola no la pueda usar, sino porque no es una palabra... No es una palabra que usas en la desesperación, en un mensaje que estás mandando... Es la diaria, digamos que... Y es raro, pero está presionando, en todo caso. Bueno, pero chicos... La está obligando, la está invitando. Pero bueno, de base es el presidente, por ende, digo, en algún punto, digo, no entiendo que no se coacciona, pero digo, que a vos te llegue un mensaje de esa índole del presidente de la nación. Bueno, quizás Fabiola estaba asesorada de alguna manera antes de mandarla a Cantero, y esa es la palabra que utilizaba. Es verdad que la palabra coaccionar es una palabra muy legal. Creo que el día que se enteren cómo era la secuencia, lo van a entender mejor. Ay, ¿quién? Pero pará, Mauricio, pero yo entiendo que no podés dar detalles. Me intriga. Pero Alberto Fernández se comunica con Pachi, hasta ahí estamos bien, le pide tener sexo con ella. ¿Le sugiere? Sí, se manifiesta en ese sentido, pero... Le mando una foto. Hace referencias a Fabiola en el chat. Ah, ¿habla mal de Fabiola? Quería tener un trío con Fabiola. No, no, no. No, no, estoy, perdón, estoy tratando... ¿Habla mal de Fabiola? No, pero hace referencia a Fabiola. Dice que Fabiola sabía y la habilitaba, que tenía una pareja abierta. No, no, la criticaba. No puedo decir eso. No, no, aparte... Sé que en el enigmático me derrotan fácilmente, este es el campeón mundial del enigmático. No, no, digo, lo que digo es... No, no, pero aparte no es un tema para ser un enigmático, lo tenemos que tomar con seriedad, porque esto es algo terrible realmente lo que estamos hablando, pero... No, no, son cosas que muestran la relación de subestimación y de ninguneo para la pareja. De poco respeto hacia su mujer. Porque hablarle a la mejor amiga o a una de las mejores amigas de tu mujer, proponiéndole un acto... Un acto sexual. No. Sí, algo. Me cuento. Menospreciando... Subestimando a la otra persona y jugando con fuego, porque ¿quién hace eso? Alguien que se ve, alguien que se siente tan poderoso, tan impune, que puede hacer eso... Un detalle, ¿se lo dice escrito, se lo pone escrito o le manda una foto? No, 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 es escrito, es escrito. Entonces, para tratar de entenderlo, Alberto Fernández se comunica con Sofía Apachi, le hace una... Yo no conozco el texto del chat, conozco la historia. Le hace una propuesta... Y no la conozco de ahora. Le hace una propuesta y en esa propuesta incluye un menosprecio a Fabiola Layañez. Una demostración de que para Alberto... Está claro que Sofía Apachi era una chica de 30 años y Alberto no era Luciano Castro, digamos. Estábamos hablando de... Se sentía como Luciano Castro. No, digo, que había una... Era una relación donde lo que primaba era el poder para ir sobre, avanzar sobre la chica. Ahora, en esa situación, él habla, le habla a Sofía Apachi y demuestra que le importaba poco lo que pasara con Fabiola. Entiendo. Que no le interesaba si Fabiola se enteraba. Se enteraba. Le despreciaba la figura. Entiendo. O sea, como que Fabiola, si se enteraba, le daba lo mismo. Y de hecho, es lo que habilita, me imagino, a que Sofía Apachi le rendía esto a Fabiola. O sea, a él no le importó la cercanía de la amistad. O sea, ¿hasta dónde hay que llegar, no? Son pruebas de la violencia de género estructural de la que hablamos todos estos días. Por eso, nos parece fascinante, por momentos, o demás, que surja un video, que puedan surgir otros videos, que surjan otras fotografías, otras instantáneas de esta telenovela. Pero, en rigor, estas pruebas son así de contundentes, sobre todo porque tributan a la violencia de género estructural que padecía la víctima, según estamos enterándonos. Mariana, perdón, el tema de me quiso ahorcar, ¿no configura otro delito más grave? ¿Tentativa de homicidio? Bueno, desistió, ¿no? La persona desistió. No hay tentativa. Agarró del cuello, pero desistió. Para que haya tentativa, tiene que haber un agente extraño que te detenga. Vos empezás a ahorcar, viene un tipo, te pega un palo, la víctima se suelta. Si yo lo agarro a él así del cuello, por más que le diga, te voy a matar, sulicata, y él se asuste... Sí, pero le aprisionás el cuello y la... Pero yo me detengo, no es tentativa. Pero no sabés hasta dónde podés llegar. No, pero nadie va preso por no saber hasta dónde va a llegar. No, no hay, nadie mata con la indiferencia. No, bueno, pero... No, lo que digo es, mirando el tema jurídicamente planteado como tiene que estar, él lo dice. El hecho de agarrarlo a él y decirle, te voy a matar, y empezar a apretarlo, si yo me detengo solo, no es tentativa. Bueno, golpearla como la golpea. Ahora sí. Y puedo haberle pasado otra cosa, por ejemplo. Pero igual estamos hablando de un presidente que está agarrando a una mujer del cuello, que es su mujer, y que la quiso ahorcar. O sea, ni siquiera se puede evaluar en términos de violencia común, digamos. No, no, no. Es un horror. Lo que tengo en cuenta es que Fabiola le mostró, porque él lo negaba. Él era un gran negador. Y le muestra la cadura. Y él le negaba la evidencia. Y le dice, ¿cómo me decís que no? Ella se enoja mucho. Probablemente le haya gritado para eso, no lo sé. Y le dice, ¿cómo me decís que no? Mirá lo que tengo acá. Y él tampoco lo admitía, claro. Porque, bueno, así funciona en este tipo de personalidades. Era una broma. Lo hice para molestar a tal. Lo hice... Joda. Sí, lo hice en joda. Y así ella iba creyendo que estaba loca. Claro. Que el problema lo tenía ella. No, loca no. Ella no se creía que estaba loca. Ella lo que se creía es que estaba frente a una persona que tenía su vida en un puño. Dijo eso. Una persona que tenía mi vida en un puño. Literal. Era el presidente y yo no podía hacer nada. Y él se podía dar el lujo de llamar a mis amigas. Qué bárbaro. De tener relación. Y la del que es la humillación más grande, ¿no? O sea, es terrible desde cualquier punto de vista. Pero ya no estamos hablando solo de un tipo que le gusta el sexo y que llama a todas las minas que puede. O sea, quiere molestarla a ella particularmente. Porque qué necesidad de llamar a las amigas. Es un tipo de dominio territorial. Lo podemos pensar como un avance permanente sobre el territorio de la víctima para que la víctima ni siquiera tenga identidad propia, afectos propios, relaciones propias. Para que todo quede gobernado por el victimario. Es también bastante, bastante común en muchos otros casos. Sí, alejarte. Perdón, quería preguntarle, doctor. Dijiste que encontró varias infidelidades. Sí. Fabiola, varias. Barbas. Varias de ellas con funcionarias de, no te digo primera línea, pero segundas, terceras líneas. Ella cuando se le pregunta eso, porque todo el mundo le pregunta eso, no la justicia, pero las relaciones, las amistades, los que alcanzan a quebrar su círculo que la protege. Ella dice que ella no quiere perjudicar a nadie, que no quiere dar a conocer ninguna foto, que no quiere dar a conocer ningún video. Que ella, lo que quiere es contar cómo fue su vida ahí adentro. Su dignidad quiere. Creo que quiere limpiar el tema de la fiesta de olígol. Ajá, solo eso. Puedo hacerte una pregunta, porque si eventualmente ella no filtra todo esto, no viene de su parte. Entonces, alguien accedió al teléfono por otra vía o tiene los datos que se pueden haber bajado en cualquier otro lugar. ¿Me explico? Digo, si yo a Mariana tengo dos maneras, solo agarro el teléfono y se lo robo, o me meto en un usuario tuyo, me puedo meter en cualquier lugar para sacarte todo lo que... Cuando se puede encontrar Pisi y Canalaf, es casi imposible que esté, porque ella no lo tiene. De hecho, las 174 páginas, yo creo que ayer lo conté, ella cuenta una historia de que se ve en el piso tirada, ella está tirada en el piso con Alberto gritándole, cuando se le preguntan su círculo íntimo para armar el rato, ella dice, no me acuerdo, pero te pegó, no me acuerdo, te pateó, no me acuerdo. Cuando aparece en las 174 páginas, ese incidente aparece en las 174 páginas. Relatado. Y entonces ahí se dice, ah, ahí fue, porque yo estaba, y lo cuenta. Ella se sorprende de muchas de las cosas que decían estas 174 páginas. Y yo me metí en el expediente a verlo, a ver si lo podía encontrar, para ver cómo era, si estaba en un legajo. No estaba, y Mariana, que es la abogada, consultó con el fiscal y el fiscal le dijo, el día que lo pidas te lo voy a mostrar, pero lo tengo preservado fuera del expediente para no generar, para que nadie lo pueda tener. Pero entonces está claro que esto sale del celular de Cantero, no sale del celular de Fabiola, claramente. Es un intercambio entre el celular de Cantero y de Fabiola. Exacto. La información sale del de Cantero. Del de Cantero. Obviamente Fabiola tiene el otro teléfono. Pero guarda, porque ahora también está el celular de Alberto Fernández en Poder de la Justicia, ¿no es cierto? Que obviamente puede ser un celular nuevo, que no tenga ninguna información. Pero sabiendo lo descuidado que ha sido este hombre siempre, puede ser que también haya tenido contenido allí, que se pueda recuperar, digamos, que lo comprometan. Sí, él tiene la clave del teléfono, pero no el de la nube. Ah, mirá. Bueno, eso es lo que digo. Igual sería un solito que él guarde en la nube videos que lo comprometan. O sea, esto lo tiene en el poder Fabiola. Sí, evidentemente no era muy ducho con la tecnología. Yo no sé si el presidente sabe dónde se guarda. Con la impunidad, ¿no? Que hace que se dejen de cuidar y vayan corriendo los límites. A ver, uno tiende a pensar, corregime Mauricio si me equivoco, que el presidente, profesor de una cátedra en la facultad de Derecho, una cátedra penal en la facultad de Derecho, sabía perfectamente que le iban a entrar a su casa y le iban a sacar el teléfono. Uno entiende que una persona que le van a hacer eso, agarró su teléfono, lo detenció y compró uno nuevo. Ahora con Alberto Fernández, evidentemente no se sabe, porque le dio a su hijo un teléfono que tenía todos estos videos. Yo no entiendo por qué no pidió la detención el fiscal. La verdad, si se comprueba que hubo... Ya está imputado, eso ya es un hecho. No, y llamados rompiendo la perimetral o llamándola hasta último momento, diciéndole que se iba a matar, que parara con esto y demás. Yo no sé cómo no pidieron la detención. Bueno, pero ahí seguramente entre el poder. Bueno, no es fácil detener a un presidente. Tampoco lo pidió Fabiola. Es algo que Fabiola no pidió. ¿Fabiola se siente segura en este momento? Yo creo que ahí el fiscal sigue la voluntad de la querella. Y ella se siente segura ahora, se siente más segura. Segura sin salir del país, tiene su custodia. No piensa... Tiene temor a otras cosas. Y hay algunos hechos que van a aparecer, que han pasado en la última semana... ¿Cómo que? ¿Cosas que le pasaron a él? Hay hechos que han pasado que a ella la asustan, pero no tienen que ver con la presencia de Alberto. Pero sí con presencias que puede enviar a Alberto. Sí, hay algunos hechos que a ella... O sea, mensajes que le haga llegar, digamos. Él no puede comunicarse de manera directa. No, no tiene que ver con mensajes. Son hechos reales. ¿En la calle? Personas. ¿En la calle? ¿Qué le asustaron? ¿Qué le pasó en la calle? Que le asustaron. Ah, le asustaron. Pero nadie que fue a asustarla. Los que fueron a asustarla. Ella vio cosas que le asustaron. Que le asustaron. Ahora, Mariana, a mí me llama la atención la seguidilla del 11 y el 12 de agosto. Porque... Que atención con esto. El 11 y el 12 de agosto, porque también fue citado a declarar el médico, el doctor Saavedra. El 11 y el 12 de agosto no figura registro del doctor Saavedra en Olivos. Sí, hay un punto ahí importante. A ver. Hay un punto importante que nosotros no sabíamos. ¿Qué? Que develamos en exclusiva para el DDN. A ver. Eso, 12 y 13, todo el mundo buscaba quién estaba ese día. Porque el 13 es el día del golpe. Pero del celular de Cantero y las charlas aparece claramente otra cosa. Los golpes fueron uno en junio y otro en julio. Y la propia Cantero le preguntaría, ¿él sabe que estás embarazada? Lo del ojo negro no es el 12 de agosto. No, es en julio. Es en julio. En julio del 2021, sin precisar fecha. Está la fecha. O sea, no corresponde con el viaje a Misiones. No. El 11 y el 12, las repasas. Vamos a repasarlo, sí, sí. Esto es importante, porque se están buscando las pruebas en las fotos. Entonces, ella estuvo a la vista de todo el mundo esos días. Claro, exactamente. El hecho 4 es, el 11 de agosto, luego de una discusión originada por los mensajes que Alberto Fernández le remitió a Sofía Apachi, el nombrado se amarrió a Yáñez de sus brazos provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello. El 11 de agosto no es el golpe. Hecho 5, 12 de agosto del 2021, Alberto Fernández le propinó una patada en el vientre a Fabiola Yáñez, conociendo que la nombrada podía estar embarazada en ese momento. Conociendo. O sea, que el viaje a Misiones, cuando ella va a Misiones, ahí no tenía el ojo negro, porque lo del ojo había sido en julio del 2021, en julio, un mes antes, cuando estando en la cama de Olivos, él se da vuelta y le da un puñetazo en la cara. El julio sí, ahí si no me equivoco, 3 o 4 ingresos del médico presidencial Federico Saavedra. ¿Por qué no está lo del ojo que es lo más grave acá? Sí está. ¿A dónde? Pero no figura como julio. Sí, hecho 3. En el mes de julio del 2021. A ver, vamos los hechos por hechos. Hecho 1. Hecho 1, dale, repasemos. Repasemos los hechos, sí. En el año 2016, Alberto Fernández obliga a Fabiola Yáñez a realizar un aborto. Hay que resolverlo, tenés que abortar. Sí. Hecho 1 es el hecho de que la obliga a hacer la abortación. Vieron que nos fue tipificado eso, como decíamos ayer. Sí. El hecho 2. 12 de agosto del 2021, Alberto Fernández sujetó del brazo a Fabiola Yáñez, provocándole las lesiones cuya imagen se observa en la fotografía que la nombrada le envió el 12 de agosto a María Cantero. Entiendo que es la lesión que tiene abajo del brazo. Exacto. Esa es del... De haberla agarrado fuerte. Exactamente. Ahora sí, el hecho 3. Es en julio del 2021, Alberto Fernández, mientras se encontraba en el chalet de Olivos con Fabiola Yáñez en la cama, en una discusión originada por la llamada fiesta de Olivos, le pegó un golpe de puño en el ojo, ante lo cual Yáñez le contestó que me hiciste. 11 de agosto del 2021, la discusión por Pachi y Alberto Fernández ahorcando a Fabiola Yáñez, hecho 5 el 12 de agosto, Alberto Fernández le propinó una patada en el vientre. Dios mío. Tremendo. Lo de la patada en el vientre, Mariana, es... Es terrible. Tremendo. Es tremendo. Simbólicamente. Después hay... Terrible. Después está, por supuesto, el hecho de Brasil, que es lo que mencionábamos cuando le dice aparentemente a Yelén Mazina, la ministra de Género, me pegó. Pero después tenés... Que ahí hay otro punto con lo de Mazina. El 7, 8 y el 9. Insultos y golpes. Sí. Con lo de Mazina, ¿no? Mazina presentó un escrito. Exactamente. Y eso, puede ser que no se tenga que presentar como testigo o también se presentaría como testigo. Bueno, entiendo y por ahí el Doc me puede corregir que es una causa aparte que se hace por incumplimientos de deberes de funcionario. Mirá lo que dice exactamente, vos mismo lo mostraste ahí. En relación con este hecho, fórmese el legajo de investigación por separado. Para entenderlo. Hay un juicio de seguros que tiene un hijo que es el expediente de violencia contra Fabiola Yáñez. Y hay un expediente de violencia contra Fabiola Yáñez que tiene un hijo que es el posible incumplimiento de los deberes de funcionario público de la ex ministra Yelén Mazina. Esto es increíble, ¿no? Porque todo esto surge del expediente de corrupción que con todo esto nadie más está hablando de ese tema, ¿no? Es así. Pero bueno, ese es el origen de todo esto, así que es el expediente uno. Sí, Frank Conn. Sí, Mazina ratificó ante la justicia motu propio, hay que decir, Mariana, todo esto que nos había dicho a nosotros en diálogo con nuestro ciclo hace 48 horas. El primer contacto con Yáñez fue el 22 de abril de 2023, durante un almuerzo en la Quinta de Olivos, en el que también estuvo presente el expresidente Fernández. Desde ese momento, la comunicación entre Yáñez y yo se desarrolló exclusivamente a través de la aplicación WhatsApp, donde ella solía proponerme participar en algunas actividades en conjunto. El 25 de julio del año 2023 volvimos a vernos en persona durante un viaje a Brasil con motivo del primer encuentro de integración de mujeres latinoamericanas. En ese viaje, viajamos en el mismo vuelo Yáñez, Mariela, la custodia de ella, Jimena, encargada de ceremonial, y una tercera persona cuyo nombre no recuerdo. Al concluir el evento, cenamos junto con la comitiva brasileña en el hotel donde estábamos hospedadas. En una cena, que incluyó a más de seis personas durante el intervalo entre los paneles y la cena, me retiré y recibí un mensaje de Yáñez a través de WhatsApp, preguntándome dónde me encontraba y sugiriendo que me dirigiera a su habitación para coordinar qué haríamos después de la cena. Mazina dijo que fue a la habitación de Yáñez y que ingresó junto a la custodia. Durante esa conversación, mencionó que era su primer viaje sin la compañía del expresidente y expresó su deseo de ir a un bar. También me preguntó sobre la conveniencia de usar una gorra para evitar ser reconocida y sobre qué tipo de ropa sería apropiada para la salida. La ex ministra desmiente todos los dichos de Yáñez. Es importante aclarar, dice que en ningún momento salimos del hotel para sentarnos en un banco, ni me mostró ningún video o fotografía como ha afirmado. Después de la cena, nos dirigimos en auto al bar con las mismas personas de la comitiva. Allí compartimos una mesa con la custodia de Yáñez, aclaro que nunca estuvo ausente la custodia, y cuatro personas más que formaban parte de la comitiva de Yáñez. Permanecimos en el lugar aproximadamente una hora o una hora y media. Hacia la una y treinta o una y cuarenta y cinco regresamos al hotel y nos sentamos en las mesas del patio interno del hotel con su custodia y mi director conversando otro rato más. Luego cada uno se retiró a su respectiva habitación. Al día siguiente partimos de regreso a Buenos Aires al mediodía en el avión oficial. El otro encuentro que menciona Mazina es una cena informal en 2023, pero también niega que allí la expareja de Fernández le haya dicho algo alusivo a la violencia que denunció. También cuenta Mazina que en ese año, el 4 de agosto, le escribió por Telegram para ponerse a disposición luego de que se conociera la denuncia. Al día siguiente me respondió afirmando que en múltiples ocasiones me había solicitado ayuda y que me había llevado a Brasil para informarme sobre su situación. Añadió que si yo, siendo mujer, no la había apoyado, ¿qué quedaba para el resto de las mujeres? Mi respuesta fue clara. En ningún momento Yáñez me informó sobre alguna situación de violencia de género. En una conversación casual en el bar que incluyó intimidades de terceros, ella mencionó que tenía algo que contarme, pero nunca lo hizo. Es fundamental destacar que en el contexto de la charla, perdón, que el contexto de la charla era completamente informal y no reflejaba la urgencia o la gravedad de una situación de violencia de género. Además, en ese momento había cuatro personas más presentes que pueden corroborar lo que acabo de exponer. Y por último, Mariana, para mayor transparencia he dejado constancia ante Escribano Público de una copia de todos los chats correspondientes para certificar lo acontecido. Aclaro que ese es el único usuario de WhatsApp y Telegram que usé durante toda mi gestión oficial. Bueno, es muy importante esto, ¿no? Evidentemente, alguien miente. O sea, o Fabiola cree que dijo algo que no dijo o no logró poner en palabras con la suficiente literalidad lo que estaba viviendo. Hay un dato importante en esto, que no tiene que ver estrictamente con la responsabilidad no de Macina. No podemos ahora saber, en efecto, qué es lo que pudo haber ocurrido más allá de esta declaración. Es que Fabiola le dice que fue su primer, que ese era el de Brasil, su primer viaje sola sin el presidente. No me parece menor. Para una persona que está denunciando semejante, acoso semejante, diría yo, marco general de violencia. La primera vez que lograba salir sola, sin el presidente, en funciones del país, se tienta, quiere, desea, intenta, lo logre o no lo logre, contar lo que le estaba pasando. Y eso es muy importante. Y quizás ella cree que dijo más de lo que dijo, ¿no? Claro, claro, exacto. Eso es muy importante. Eso es propio de muchas víctimas. Que por ahí es muchísimo para lo que ella estaba viviendo, que jamás le había contado a nadie. Exactamente. De todas maneras, la verdad que es sorprendente que la gente que haya tenido algún tipo de conocimiento, aunque sea mínimo de esto, no haya actuado. Porque realmente es, inclusive de parte de la secretaria de Fernández, digo, ¿no? Más allá de hablarlo con su marido. Ella debería haber llamado a Mazina, capaz. Totalmente. Totalmente. Y ponerla, ¿no? Y decirle, estamos viviendo esto. Porque no era solamente Fabiola que tenía que avisarle a Mazina. Con ese mismo relato le creyeron a Telma Fardín. Y, pues, es el mismo relato. Me citó a la habitación, fui a la habitación. Pero la violó. No, no, pero digo, con el mismo relato le creen a Fardín cuando dice que fue y que D'Artes la llevó a la habitación. Y D'Artes da una explicación más o menos parecida a Mazina. Digo, en la misma situación... No, pero estaba, había custodia presente. Hay muchos testigos acá. Entiendo dónde vas. Pero, y por supuesto, se trató de una violación tal como la justicia brasileña ya se encargó de aclarar. Pero más allá de esto, Mauricio, acá hay muchos testigos. Hay, digamos, a ver, la custodia, esta persona, esta mujer, de la custodia de Fabiola Yañez, por ejemplo. Sí, igual. Pero, según Mazina, no se desprendió un segundo la custodia de Fabiola. Franco, vos has estado con gente con custodia. Sí, sí. La custodia no está acá. No, no, por supuesto. No, ya sé. Pero si vos vas a hablar algo así, seguramente te acercás de la custodia. A mí sí me resulta muy verosímil, insisto, que Fabiola, y esto que decís vos, Mariana, me parece fundamental. Intentó contar por primera vez algo. No pudo, sintió, esto que decís me parece aún más nuclear. Sintió que estaba contando más de lo que podía contar. Pero para eso era un montón ya. Era como estar contando la historia total. Y sin embargo... Y a una desconocida, ¿no? Porque entiendo que Mazina no tenía confianza con Fabiola. O sea, que también es muy difícil cómo pones en palabras algo así. O lo decís directamente, o lo decís con cierto se fue mismo, que el otro puede no interpretar, ¿no? Pero la verdad que es muy raro todo. Es muy extraño pensar que ella comunicó esto y todos guardaron silencio. Pero también es duro imaginar a una mujer que está viviendo este infierno y que nadie parece escucharla, ¿no? Es como la indiferencia absoluta. Mariana, y acá vos ves y notás, y esto le puede servir a muchas víctimas, la importancia de dejar todo en un dispositivo electrónico. Y no olvidemos que era hablar... El chat de Cantero es fundamental para clarificar esto, porque está la palabra ahora de Fabiola contra la de Mazina. Y también Fabiola en ese momento estaba hablando y si tenía que denunciar no era más ni menos que el presidente y que no sabía quién tampoco estaba del otro lado. Digo, no por dudar de Mazina, sino por el hecho de decir, me arriesgo y si ella también sabe y tiene contacto directo, es peor para mí. Yo creo que va a seguir saliendo información de esto, indudablemente recién está arrancando, así que seguiremos tocando el tema, vamos a cambiar de tema ahora hasta tener nueva información. Y además contamos con el doctor Alessandro, que tampoco lo queremos poner en un compromiso, pero bueno, es muy importante todo lo que viene aportando porque echa luz sobre un montón de temas que no entendemos, no entendemos cómo funcionó esto de esta manera tanto tiempo, ¿no? Bueno, ya continuamos con otro tema. Antes, Kelat es el complemento que ayuda a mejorar tus defensas, sus minerales. Gracias.